¡Aplausos! ¡Aplausos! Anita, un estudiante de noche citació y al llegar a su ventana empujó salto y entró y a diario los vecinos pudieron claro ver que el que entraba por la noche iba a ser al amanecer y algunos al pasar poníanse a cantar ¡Ana, te vas a constipar! ¡Ana, levántate a cerrar! ¡Ana, que tu entana, abierta está de par en par! ¡Ana, levántate sin temor! ¡Ana, no sentiría rumor! ¡Ana, presa y lozana, como una flor se ha crecido del amor! Anita, que es piedosa, fue a ver al confesor y encendida en la brisa sus pecados relató ¡Acuso me le dijo que en un año nomás desfiló por mi velicana toda la universidad! ¡Y ciego te juro, rugía el confesor a todos! ¡Ana, eso es tu perdición! ¡Ana, no tiene salvación! ¡Ana, de buena Ana! ¡Negárate la solución! ¡Ana, de buena Ana! ¡Ana, genia! ¡Yo no sé qué, pero un caminano fue padre! ¡Pues miren que Ana, tan baja estar! ¡Pase usted y lo verá! ¡Ana, si a mi quererte, Ana, le mostré a ti y vendré! ¡Ana, presa y lozana, como una flor se abra el beso del amor!